Bueno, ya tengo las entradas acá que llegaron, tengo el cuadernito de la gira acá, o sea que tengo todo, yo estaría en octubre, me soltaría en octubre, no hay nada cerrado, ¿Pirulo? ¿Qué? ¿Cómo va a cerrar octubre si estamos por empezar a girar mayo? No tiene nada que ver, yo ya tengo todo el otro cerrado, Gerardo. ¿Pero cómo va a tener cerrado todo hasta octubre? En octubre, pero mira mayo y junio. Ya lo tengo hablado, mayo, junio, Gerardo. ¿Julio? ¿Julio? Sí, julio también. ¿Y agosto? También. ¿Septiembre? También. ¿Me estás mintiendo? No te estoy mintiendo, Gerardo, dedíquese, no lo digo ustedes, déjenme en a mí que yo termino de arma la gira. Ahora, vos, soca. Gerardo, están delano a ustedes, porque ustedes siempre me van a encontrar, estoy grande. Nunca me van a encontrar que yo haga las cosas bien. Pero es que vos socapas de pasa, de tren. Hacé lo que quieras, Gerardo. Pero tenemos que cerrarlo de los otros meses primero. Cierrelo uno a ustedes. Listo, a la bosta. ¿Al final está? Inútiles, Genial, son inútiles, eso es lo que son, inútiles. ¿Dónde sigue el Néstor? Que no lo voy a cerrar. Ya está. Ego, dale, ey. En serio, la gente quiere saber dónde vamos a ir. Quiere saber dónde vamos a estar. Está preguntando todos los lugares, todo, ¿no? ¿Sabes qué? Listo. ¿Dónde vas? Dejá los lentes. Ahí, cerradito. Listo. Escríbanle a ustedes a la gente. Si no se las hago yo a la gira, son inútiles, incérdiles. Así nomás. Listo. Qué hubo. ¿Hacia dónde irá la gira este año? Nadie sabe dónde vamos a terminar. ¿Dónde sabe dónde vamos a terminar? ¿Saldríamos a la gira? No sé. Si ustedes son así, a mí no me van a llevar.